Bienvenidos al segundo vídeo de la semana, no me diréis que esta semana nos estamos tratando súper bien Recordad que el anterior vídeo, por si acaso se os ha escapado, que seguro que no Es especial de graduaciones y eventos que están súper emergentes, estáis a tope Y es un vídeo con vestidazas increíbles O sea, yo os animo, bueno, todo el mundo ha revolucionado, pero por si alguien no lo ha visto Lo tenéis, es el vídeo anterior subido Y bueno chicas, este semana os dije que va a haber un segundo vídeo Porque también hay muchísima gente que me pide, que me tiene eventos Que dice, quiero casual, quiero ropa de diario espectacular Quiero ropita de verano, de primavera-verano, increíble Bueno pues, por ejemplo, yo mi look me parece una auténtica maravilla Estaba comentando con mi hermana que este vestido va directo a mi hermano Siempre digo esto mucho, pero os juro que es verdad Y por ejemplo, este vestido es un vestido de punto, es una auténtica maravilla Que además, como podéis ver, lo que me gusta, que yo no soy muy alta Pero la largura que tiene, es una auténtica maravilla por el... Porque como llevo un forrito, un poquito más bajo, me gusta porque se lleva el contraste ¿Vale? Se ve la transparencia Bueno, es un vestido que me parece maravilloso para este verano Me encanta el punto y el punto de luxury Porque cuidado que lleva un brillito, ¿eh? Lleva un glitter, no sé si se aprecia primero con glitter Sí que se aprecia en persona, no sé si en cámara, prefiero Bueno, looks maravillosos Os presento un body blanco y negro Que está triunfando una barbaridad Con una falda que aún está triunfando muchísimo más Una falda que está en blanco y en negro Que se agotó y mostró que volver a pedir Mirad qué conjunto más bonito Porque, a ver, este conjunto Es un conjunto que está gustando muchísimo Sobre todo, a ver, el body Es un body que me encanta el escote Mirad qué bonito a hombro Y sobre todo este fruncido que lleva en la parte del pecho Chicas, hace un escote monísimo Encima, al ser body, estiliza Y queda muy femenino Y sobre todo combinado con esta falda Os estaba comentando que esta falda es un best seller de la tienda Es una falda que queda ajustada en la parte que es de la cadera De la cintura, mejor dicho Y luego lo que es la cadera abre Aparte, me encanta todo el plisado del bajo, del volante Que es una auténtica preciosidad Chicas, este look yo cuando me lo he puesto Para la foto del plisado Qué coqueto, qué femenino y qué maravilla Y qué cómodo, chicas O sea, que es una auténtica maravilla Aparte, los lunares Es un estampado que encanta Y bueno, de estampados Estampados como este Este estampado también está gustando muchísimo Es un estampado floral Es un vestido que os puede valer Pues para cenar Para una comida, una salida con amigas Un cóctel O también incluso alguna ceremonia Si tuviese una comunión Por ejemplo, es un vestido que también ha gustado A ver, es un vestido como podéis ver Se ve aquí muy largo Porque es terapeado Entonces cuando lo colocamos Encoge Porque vamos terapeando Obviamente el tejido Y sobre todo el terapeado Es algo que me encanta Porque es una manera de ir ajustada Y que potencia muchísimo la silueta Y que además estiliza Y te da seguridad Me encanta porque el estampado Es un estampado floral Con gama en coral Y luego lleva un detalle en azul Y en beige Y el escote, chicas Es un escote que lleva también Un refuerzo en pecho Y os aseguro que hace muchísimo El gusto muy bonito Es un vestido que también terapea En la parte trasera Y a la gente le encanta Porque hace un efecto también De trasero ideal O sea que los vestidos terapeados Encantan Y bueno Looks que encantan Para el día a día Las bermudas No perdéis atención Me quiero bermudas Y quiero camisetas Con toque de fantasía Bueno pues os he hecho Un look completo Con esas peticiones Como podéis ver Las bermudas Sobre todo Esta sienta muy bien Porque es un tiro Un poquito más alto Y lleva un riz En la parte alta Que favorece mucho Y estiliza Y aparte Incluso si tuvéis algo De barriguita O la va a disimular Me encanta el botón dorado A juego con el detalle dorado Del cordel Y sobre todo Me gusta el tejido Que es un tejido muy ligero Como un tencel negro De máxima calidad Y luego también me gustan Los bolsillitos de atrás Porque hace el trasero Más bonito Combinado con esta camiseta Una camiseta joya Que como podéis ver Le podéis dar mil variantes Combinada con jeans Etcétera Y me encanta Porque lleva un detalle Chicas de joya En la parte delantera Y también en la parte Y también en la parte De la manga ¿Vale? O sea como podéis ver Es una auténtica preciosidad Es una auténtica maravilla Este es un look De los que Vendemos muy bien De diario Las camisetas Y sobre todo Las bermudas Muchas veces me decís Que ya queréis tejidos frescos Para las piernas No queréis vaqueros Aún vendemos Aún así muchísimo vaquero Pero para los tejidos ligeros Como ese O como esta falda Porque esta es una falda De un tejido también Súper liviano Súper ligero Y me pedís looks así Para pasear por la costa Os encanta O para hacer turismo Y tener un look De falda larga Este me encanta La combinación de color Por eso hemos combinado Con este top En satén En color coral Al mismo tono Y sobre todo La caída de la falda Que es una auténtica maravilla Que viene con el fajín en rojo Chicas Una preciosidad de look Y también otro look Que me pedís Cuando el otro día Por ejemplo Me dijeron un vestidito Para cenar Para algo más especial Con mi pareja Con mi marido Me decía O por ejemplo Para también Este vestido También ha gustado Para alguna comunión O alguna ceremonia Es un vestido muy sencillo Ajustado Es para sentirte muy femenina Porque es un vestido Que realza muchísimo Toda la parte del trasero Mirad que lleva este detalle Por lo cual Esto va a potenciar muchísimo Más el efecto curva Y en la parte delantera Todo lo que es el tejido Más este escote corazón Y el tejido Que es un tejido Que recoge Os va a hacer un efecto Más push up Y sobre todo De recoge Y sobre todo Un escote muy bonito Es un vestido muy femenino Y es un vestido Que en este color verde Os aseguro Que está gustando muchísimo Y también está en rosa Aparte La largura es una largura midi Y es un tejido Que potencia muchísimo Y ahora A ver Otra opción Que también está triunfando muchísimo Para el día a día Son los pantalones palazzo Este pantalón Por ejemplo Yo ya me lo he quedado O sea Lo tengo ya Aparte Yo me lo he cortado un poquito más Porque me parece A mí ver más Para mí Me gusta más Pero sobre todo Es un pantalón Que está triunfando muchísimo Y sobre todo Looks como en minado Como tops Como este Abusados Que encima Tienen aires muy bohemios Nos encanta este aire bohemio Encima Mirar el pantalón Perdón El top Lleva un cordel Combinado Con ese efecto bojo Con la maderita Me encanta el arete Me encanta el estampado Me encanta el hombro Y atención Porque lleva un detalle de goma Para que hagáis la manga más estrecha o menos Por ejemplo En las fotos Podréis ver Que en alguna Lleva la manga por aquí Y en otra Lleva más larga Porque podéis jugar con eso Y atención A esta gama de colores A mí me encantan Todos estos colores Tierra Verdes Para el verano Combinado con yute Combinado con cuña Combinado con madera Me encanta Y me parece súper elegante Y sobre todo Yo estos pantalones Os aseguro Que me he hecho fan radical Y no paro de apostar Por este tipo de concepto De pantalón A lo largo del verano Así que chicas Os he presentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 looks Más mi look De que llevo presentando Para que tengáis en cuenta Que hay una colección muy amplia Que no paramos de recibir ropa Y que todo esto está disponible Ya en tienda online Que no paráis de comprar De ya para ya Así que chicas Recordad Cualquier consulta Si no habéis la talla Cualquier duda Nos enviáis un whatsapp Y recordad Que todo esto haya colocado En tienda Y que tenemos muchísimo más Si os pillo cerca Y sobre todo Nada Que os mando un beso muy grande Y atención A todas las novedades Que vamos subiendo Al muro de Instagram Y a todas las redes sociales Y a todas las redes sociales Y a todas las redes sociales Y a todas las redes sociales